Entonces por eso la importancia que le damos a este curso de promotores, que lo vamos variando, que lo hicimos presencial, que lo hicimos virtual y que ahora le incorporamos estos talleres de participación ciudadana con la idea de una vez cada 15 días, una vez cada 20, una vez por mes, ir a un barrio, ir a un club, a una institución donde podamos conversar y fundamentalmente mostrar que hay derecho y para dónde es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, lo hemos invitado porque volvemos a poner a andar el curso de promotores. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Vamos formalmente al aire. Muchas gracias por la invitación y como bien decís vos, la idea es conversar también un poco de toda esa trayectoria en la cual hemos ido reivindicando los derechos de los usuarios y los consumidores durante... Hace muchos años que vamos dando vueltas, sí, efectivamente. Bueno, es que son derechos que funcionan cuando se los conoce. Exactamente. Y entonces el hecho de un curso de promotores de derechos de los consumidores es transformador en sí mismo. Sí. Mirá, el año pasado, no sé si empezamos la entrevista con ustedes, con la charla, el año pasado tuvimos la posibilidad de ir dos lugares, tres lugares, dos lugares puntuales que fue en un centro cultural allá en Villa Elvira y la otra en El Peligro, con realidades muy distintas a veces a las que hemos ido dando el... o que vos, Henry, das este taller y si bien las miradas, los reclamos son distintos, la verdad que, como bien decías, el conocer los derechos cambia también la perspectiva de su posicionamiento. Y a mí me tocó pasar en algún momento por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad y uno se da cuenta que funciona cuando la gente viene y te dice, yo fui y dije que, acá, en cualquier lado, ¿no? Que si no iba a ser una denuncia en Defensa del Consumidor y ahí más o menos conseguí algo distinto. Lo mismo por teléfono, ahora es más... Y bueno, y eso es el conocimiento y la difusión y, como decía un jurista, era la materialización sociológica del derecho. Es decir, me parece que la que llegue a cada uno de los vecinos, a cada una de las personas, le da otro contenido y otra fuerza, ¿no? Más allá de las autoridades que tengamos que ejercer lo que tengamos que ejercer. El año pasado nosotros, con UPAC y la asociación, hicimos una presentación en el Congreso del XXIV Congreso de Derechos del Consumidor, que se hizo en Mendoza, se abrió un foro, algo novedoso y desde mi punto de vista muy positivo, un foro donde se hacían presentaciones de asociaciones de consumidores, de organismos, de organizaciones, de quien quisiera, para comentar algún tema puntual. Bueno, hubo alrededor de ciento y pico de presentaciones y había la posibilidad, iban a ser cinco o seis los que podían exponer. Bueno, no sé si porque tenemos algunos amigos o porque el tema era interesante, la cosa es que nos tocó exponer. Y entonces a mí me pareció importante contar, un poco hablé también, por supuesto, de la asociación, de UPAC, pero contar esta idea de que permanentemente tenemos en mente esto de difundir los derechos, de promover, difundir, que la gente conozca, como recién decía Gabriel, que los ciudadanos, que las ciudadanas conozcan que existen estos derechos. Porque muchas veces la vulneración pasa porque hay un desconocimiento. A veces el desconocimiento ni siquiera en algún comerciante es de mala fe. Yo digo, y esto está mal que sea autorreferencial, pero siempre cuento esa pequeña anécdota de un termo que fui a comprar en calle 12 y me dijeron, probá la tapa porque no tiene garantía, no tiene cambio, tenés tres días para probar la tapa. Yo me iba de viaje, me acuerdo, y yo volví al otro día con la Ley de Defensa del Consumidor, le dije, estaba bien apurado mañana, y al otro día volví con la Ley de Defensa del Consumidor y le mostraba al comerciante esa pequeña y simple cuestión que se desconoce de los seis meses de garantía que tiene todo producto nuevo, o tres meses en el caso de ser usado. Y me acuerdo que yo se lo decía, bien, le digo, tuvimos una muy linda charla que me agradeció porque decía, puede tener un problema, digo, alguien puede enojarse y ir a Defensa del Consumidor y tener un audiente. Y él decía, desconocía esto, el importador o el vendedor le había dicho, no tiene garantía. Digo, esto, simple cosa, es lo que a veces genera situaciones de vulneración de derechos. Y volviendo a lo de Mendoza, yo comentaba ahí que cuando hicimos el convenio Asociación de Consumidores Responsables con UPAC y empezamos a dar asesoramiento jurídico y asesoramiento gratuito, todos los que venían y todos los días alguien vino, en general no sabían qué hacer, ni hablar que desconocían legislación. Y que en algún caso, me acuerdo que algo que solemos escuchar que es, hay que hacer una nota, ¿no? Y ya la nota parece que es algo imposible, que es, solo la puede hacer un abogado. Digo, y esto simplemente cuando uno le detalla, mire, la nota para que usted pueda reclamar, tiene que poner su nombre, apellido, dirección, DNI y el problema. Y después junte una copia, nunca el original, de la documentación que tenga. Y bueno, eso, nosotros hemos colaborado en hacer muchísimas noticias, pero digo, eso simplemente a veces resuelve que no se sabe para dónde. Entonces, yo me tomé el atrevimiento y, digo entre nosotros, me di el gusto de decirle a la academia reunida ahí en ese congreso, bueno, está muy bien hablar del 42, del artículo 42 de la Constitución Nacional y debates muy de fondo y cómo estamos protegidos, pero cuando la tarjeta de crédito te cambia el contrato, que antes te tenía que avisar dos meses antes y ahora no te tiene que avisar porque entre las tantas cosas que se eliminaron fue aquella resolución, o cuando la empresa de celular te agrega un servicio que no contrataste. Digo, no hay que artículo 42, hay una larga espera y que muchas veces el consumidor, el ciudadano, la ciudadana termina vulnerado a su derecho pagando algo que no le corresponde porque no sabe que tiene ese derecho. Entonces, por eso es la importancia que le damos nosotros a este curso de promotores, que lo vamos variando, que lo hicimos presencial, que lo hicimos virtual, y que ahora le incorporamos estos talleres de participación ciudadana con la idea de una vez cada 15 días, una vez cada 20, una vez por mes, ir a un barrio, o ir a un club, a una institución donde podamos conversar y fundamentalmente mostrar que eso, que hay derecho y para dónde ir. Sí, y además lo que uno va viendo, digo, respecto del derecho del consumidor, que obviamente que está de alguna manera dentro de las reglas muchas veces del mercado, en el cual el derecho del consumidor algunos consideran que viene a corregir las distorsiones del mercado. En realidad, la importancia de la presencia, digo, que hoy está tan discutido, a veces parece ese, del Estado. Porque en definitiva cuando, digo, en el 2012, pongámosle una fecha, discutíamos sobre el tema de los contratos predispuestos, los que tienen las cláusulas predispuestas, hablábamos del registro de no me llame, bueno, parece que hiciese 60 años, 10 o 15, y hoy la tecnología con lo que ha avanzado, las problemáticas, es muy distinta, y la verdad es que cuando recorrimos un poco las localidades, lo que más vimos, en los lugares por ahí que están más alejados del centro, vimos todo ese tipo de situaciones de compra a través de la cuestión telefónica, a través de las redes, a través de las billeteras electrónicas, bueno, todas nuevas modalidades que pareciesen muchas veces que están, no solamente desreguladas, sino que están fuera del mercado. Cuando uno, y hay muchos casos en los cuales esos portales de compra y de venta, solamente, bueno, está la puesta también la jurisprudencia en algún punto de eso, que solamente se hacen cargo de lo que exhibe, lo que está puesto, pero en definitiva, si después no está del otro lado esa persona o no, bueno, es como que hay mucho camino todavía para recorrer respecto de, a ver, o mejor dicho, cada vez que se va ayornando la compra-venta, o la adquisición, los productos, la publicidad, es como que tenés que ir marcando un derecho de consumidor nuevo. Y la otra vez decíamos que nosotros teníamos muchas complejidades con todo el tema de los contratos predispuestos, y la verdad que hoy vos subís cualquier cosa que quieras comprar, cualquier producto que quieras adquirir, te dicen, como te dicen, leer términos y condiciones. Realmente se podría hacer una comparación, ¿no? De todo, cómo han venido cambiando las cláusulas. Pero hay algo interesante, no dijimos, estamos hablando del curso, del taller, no dijimos dónde arrancamos. Arrancamos este martes, 14 de mayo, a las 14 horas, con un taller de capacitación ciudadana, vamos a estar junto con Roberto Daud, charlando con vecinos de Los Hornos, en calle, en el Centro Cultural y Polideportivo, que pertenece a la Municipalidad de La Plata, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata. Vamos a estar ahí conversando con los vecinos. La idea siempre es, bueno, esto, dar a conocer los distintos derechos, la legislación, lo que existe, no dije la calle, 66 entre 152 y 153, muy visible, es un lugar muy grande ahí del municipio. Ahí vamos a estar con esta idea, bueno, nosotros haremos una introducción, pero después también receptar, y en este tipo de talleres rápidamente, enseguida salta algún problema puntual, alguna cuestión, donde, como siempre hacemos, trataremos de brindar el asesoramiento. Y, bueno, una posibilidad que quedó pendiente, a lo mejor una vez cada tanto, casi como si cuando haya necesidad, ir a lo mejor a dar algún tipo de asesoramiento gratuito, que implique eso. Bueno, que recordarle al vecino, vamos a llevar igual una hoja con los teléfonos, algunas direcciones de entes reguladores, de la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor, para que cada uno se quede. Y también va a haber una particularidad que se va a entregar un pequeño certificado, a pedido de quienes nos invitaron, para que, bueno, quienes participen del taller tengan eso. Pero lo que más nos interesa es que aprendan o que puedan conocer. Y que, a su vez, esta es la idea, ¿no? De que después vayan al trabajo, al barrio, al club, y comenten. Gracias.